Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte Nunca digas que no pasas de un niño Mira con mis ojos, mis promesas son para ti Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos Aún así te quiero usar Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo Borro tu pasado, te llevo a mi futuro A donde te envío irás, todo lo que diga dirás Mis palabras están en ti No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz Por eso te escogí Por eso estoy en ti Nunca te olvides que yo estoy en ti Y bástate mi gracia Bástate mi gracia Yo me fortalezco en tu debilidad Bástate mi gracia Bástate mi gracia Yo me fortalezco en tu debilidad Te escogí Te escogí Para avergonzar los sabios Te escogí Para avergonzar los fuertes Te escogí Tú eres mío Tú eres mío Eso nunca cambiará Tú siempre serás Un profeta de Dios Antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras Ya te había apartado Te había nombrado profeta para las naciones Yo le respondí Ah Señor mi Dios Soy muy joven Y no sé hablar Pero el Señor me dijo No digas soy muy joven Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe Y vas a decir todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Que yo estoy contigo para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió el Señor la mano Y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca mis palabras Mira hoy te doy autoridad Sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar Para destruir y demoler Para construir y para plantar Aunque pases por el fuego No te quemarás Si yo estoy contigo Aunque pases por un valle De sombra y de muerte No tengas miedo Tu nombre está escrito En la palma de mis manos Y al destino llegarás Aunque tropieces Aunque tú falles Yo te levanto Y la historia sigue Yo no desisto de ti Tú no desistes en mí Yo soy tu principio Yo soy tu fin Dice el Señor Dice el Señor Aunque pase por un valle De sombra y de muerte De sombra y de muerte No temeré Mi nombre está escrito En la palma de mis manos En la palma de tu mano Y al destino llegaré Aunque tropieces Aunque yo falle Tú me levantas Y la historia sigue Tú no desistes de mí Yo no desisto de ti Tú eres mi principio Tú eres mi fin Tú no desistes de mí Yo no desisto de ti Tú eres mi principio Tú eres mi fin Tú eres mi fin Tú eres mi fin Tú eres mi fin Tú no eres hombre para mentir Hijo del hombre para arrepentirte Lo que dijiste lo harás Siempre permanecerás En tus promesas Tus palabras nunca fallan Tus palabras permanecen Tus palabras nunca cambian Tu destino nunca cambia Para mí Tú eres lo más fiel Eres digno de confianza Nunca nos dejarás Oh Señor Nunca nos dejarás Tú haces lo que tú ha sido Dios Nunca nos dejarás Tú sigues fiel Nunca nos dejarás Aunque las nubes intenten ocultar El sol de justicia nunca deja de brillar Después de la tormenta una señal nos darás Arco ir y sale Arco ir y sale otra vez a recordar Nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Oh Señor Tú nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Tu pacto eterno Tu pacto eterno permanece Por siempre y siempre y siempre Sé que siempre y siempre Sé que siempre estarás Tu luz en mi camino Y aunque tropiece y aunque caiga Tú me volverás a iluminar Mi destino siempre llegará contigo Oh Señor Oh Señor Él es mi destino Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tu pacto de amor Amor, amor, amor Amor Tú nunca por siempre 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 Gracias por ver el video. 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 Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume. Con nuestra adoración. Hoy te quiero unir. Derramo mi corazón. Beso delante de ti. Jesús, Jesús. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Beso tus pies delante de todos. Beso tus pies delante de todos. No hay grandes ni pequeños. No hay grandes ni pequeños delante de ti. Beso tus pies delante de todos. 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 Beso tus pies delante de claro. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido solo en apariencias. Se escucha una voz en el silencio, Samuel, Samuel, despiértate, despiértate, Samuel. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Samuel, Samuel, despiértate, hay mucho que hacer. No vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Yo quiero oír tu voz. Yo corro hacia ti, yo corro hacia ti, muéstrame Señor, lo que está por venir, yo me quedo contigo, yo me quedo contigo. Me quedo contigo, a tu lado, yo quiero crecer contigo, quiero crecer contigo. Te presto mis oídos, para escuchar tus secretos, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Aunque seas solo mío, yo quiero escuchar tu voz, y transmitir tu corazón, en esta generación, yo me quedo contigo. Oh bribe Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Adorarte Siempre Deleitarme En tu manjar Estoy Dios Oh Dios Hoy me siento A tu mesa A comer Y beber De ti Hay Delicias A tu diestra Me saciaste Todo bien Árbol de vida Que sana Las naciones Mi alimento Eres tu Eres mi deleite Eres mi deleite Y quiero para siempre Adorarte Siempre Deleitarme En tu manjar Explodió Por siempre Eres mi deleite Eternamente Eres mi deleite Y quiero para siempre Adorarte Quiero para siempre Deleitarme En tus manjares No Ya no tengo Hambre ni sed Ya no tengo Hambre ni sed Jesús Mi alimento Eres tu Mi alimento Eres tu Eres tu Ya no tengo Hambre ni sed Jesús Ya no tengo Hambre ni sed Jesús Mi alimento Eres tu Mi alimento Eres tu Eres tu Amor ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Tengo tantos tesoros para dar Tantos secretos para contar Pero no sé dónde depositar Estoy buscando en quien confiar Tengo tanto amor para brindar Tantos diseños para mostrar Pero no sé dónde depositar Estoy buscando en quien confiar Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Y te haré famoso en el cielo Te miro en el infierno Si estás conmigo Si estás conmigo Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Dice el Señor Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Más que todo Más que todo Gracias, gracias, gracias Mi creador, mi inspiración Quiero entrelazarme a ti Vine del polvo y allí volveré Pero mientras yo respire Tómame como sacrificio vivo Santo y agradable a ti Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Mi creador, mi inspiración Quiero entrelazarme a ti Vine del polvo y allí volveré Pero mientras yo respire Tómame como sacrificio vivo Santo y agradable a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mi voz Toca a través de mis manos Toca a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia El Espíritu Santo canta a través de mi voz Toma a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Quiero más de tu justicia Yo quiero más de tu justicia Quiero más de tu justicia Yo quiero más de tu presencia Toca, canta, cena Toca, toca, toca a través de mi Mírate, afíname Como un instrumento de justicia Mi cuerpo es solo para ti No transmite o Impossible Quiero más de tu pero un instrumento de justicia Luz es sobre mí, a través de mí, la creación de mí Y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey La creación de mí, y en él la ver Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Este es el momento de ayer, la justicia, tu presencia a través de tus seres El día es, el día es, el día es, el día es, aquí, hoy Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Luz es sobre mí, y en él la ver, la manifestación de los hijos del rey Rendimos toda gloria Al Rey Rendimos majestad Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Y declaramos Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Rendimos majestad Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Con todas nuestras fuerzas cantamos Al Rey Rendimos majestad Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey 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 Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Rendimos majestad Al Rey Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos majestad Al Rey Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Lindo, lindo, lindo eres tú ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo solo quiero verte a ti 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 Amado mío Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero... Abre nuestros ojos ¡Abre nuestros ojos! Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti ¡Me llevas delante del trono! ¡Me llevas delante del trono! Muestra tu belleza, lleno de tu rostro Te llevas delante del trono Muestra tu belleza, lleno de tu rostro Te llevas delante del trono Muestra tu belleza, lleno de tu rostro Me llevas delante del trono Podemos verte, podemos contemplarte Abre nuestros ojos para ver tu realidad Jesús, abre nuestros ojos para ver la hermosura de tu santidad Yo quiero, quiero verte, yo quiero verte aquí Yo solo quiero verte aquí Yo solo quiero verte aquí Yo solo quiero verte aquí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Muestra tu belleza, lleno de tu rostro Veo tanta gente luchando por títulos Tantos nombres sin ningún sentido Yo veo tantos hombres peleando por vanidad Gastando sus vidas en números que vienen y van Pero cuando miro al Padre Mi Padre El deseado de todas las naciones Lo veo tan cerca, tan accesible Padre, siempre tan cerca, tan accesible Necesito aprender más Y hacer lo que te gusta, mi papá Necesito depender más Restaura en mí Tu imagen y semejanza Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y agradarte a ti Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Que te vean en mí Que te vean en mí Abba Padre Abba Padre Pero cuando miro al Padre Mi Padre El deseado de todas las naciones Te veo tan cerca, tan accesible Te veo tan cerca, tan accesible Padre, siempre tan cerca, tan accesible Necesito aprender más Necesito aprender más Y hacer lo que te gusta, mi papá Necesito aprender más Necesito aprender más Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y agradarte a ti Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y que te vean en mí Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y agradarte a ti Yo solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Solo quiero ser hijo Y que te vean en mí Que te vean en mí Que te vean en mí Abba Padre Mi mayor sueño es ver El cielo abierto El cielo abierto Y tu voz diciéndome Este es mi hijo amado Que me da tanto placer Que me da tanto placer Mi mayor sueño es ver Me adoptaste y descubrí El cielo abierto Y tu voz diciéndome Este es mi hijo amado Que me da tanto placer Que me da tanto placer Me adoptaste y descubrí El mejor título El mejor título Que alguien puede tener Eres mi hijo amado Que me da tanto placer 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 Tener el derecho Tener el derecho De ser llamado hijo Simplemente hijo Por siempre Simplemente hijo Te puedo ver Sentado en tu trono Alto y sublime Toda mi vida Toda mi vida Se expone A tu gloria Tu gloria Revela quien soy Soy Y de repente Toda mi carne Se derrite No hay nada Que pueda esconder Ante tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Revelan quien soy Y desde arriba Tú envías Fuego verdadero Que toca mis labios Arranca la mentira Y la hipocresía Nada queda igual En tu presencia Sé quien soy Y aun así Tú me amas Aun sabiendo quien soy Tu voz me llama Me llama A quien enviaré ¿Y quien irá por mi? No busco perfección Solo un corazón Dispuesto a todo Por mi A quien enviaré ¿Y quien irá por mi? No busco perfección Solo un corazón Un corazón dispuesto a todo por mí, todo por mí. Dice el Señor, estoy buscando una generación que responda a mi voz. Y desde arriba tú envías fuego verdadero que toca mis labios, arranca la mentira y la hipocresía. Nada queda igual en tu presencia, sé quién soy y aún así tú me amas, aún sabiendo quién soy. Y tu voz me llama, me llama a quien enviaré y quién irá por mí. No busco perfección, solo un corazón dispuesto a todo por mí. A quien enviaré y quién irá por mí. No busco perfección, solo un corazón dispuesto a todo por mí. Aquí estoy, Señor. Yo hago caso a tu voz y respondo. Dígame a mí, yo iré por ti. No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo por ti. Envíame a mí, envíame a mí. Yo iré por ti. No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo por ti. Todo por ti. No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo por ti. Todo por ti. Todo por ti. No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo por ti. Gracias por ver el video. Vengo a nuestro encuentro, entro a tu lugar, a donde pocos quieren ir, yo quiero estar. Corro a tu regazo, amo escuchar. Lo que tienes que enseñarme tus palabras, me llenan de esperanza cada amanecer. Y me dan ganas de luchar por lo que vale la pena vivir. Aunque sé que soy débil, tú te haces tan fuerte en mí. Tú me haces creer. Aunque la noche avanza en mi horizonte. Y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer. Que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo. No me olvide de ti. Yo te digo, quédate tranquilo. No soy hombre para mentir. No soy hombre para mentir. Yo te digo, solo quédate tranquilo. Lo mejor aún está por venir. Lo mejor aún está por venir. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer. Aunque la noche avanza en mi horizonte. Y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro. Siempre vuelve a amanecer. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer. Que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor, lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo. No me olvide de ti. Quédate tranquilo. Mis sueños se van a cumplir. Por venir. Por venir. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Lo mejor aún está por venir. Lo mejor aún está por venir. Y este es el momento Que tanto he deseado Corro a tu encuentro Me pierdo en tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Este es el momento Que tanto he deseado Corro a tu encuentro Me pierdo en tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí cantándote Pegado a ti Amándote Me quedo aquí cantándote Pegado a ti Amándote Amándote Jesús 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 Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Dios Jesús ¡Suscríbete al canal! Quiero pasarte por ti Este es el momento Que tanto he deseado Tanto he deseado Gracias por ver el video